Lo tenemos al señor Pánfilo Ayala. Pánfilo Ayala, de Federación Agraria. ¿Cómo te va, Pánfilo? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Buen día, Guillermina. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Mira, Pánfilo, no sé qué decirte porque lo escucho al intendente de Nainec y me doy cuenta de que vos te podías haber... Ustedes se podían haber defendido de las heladas, de la sequía, de todos los climáticos. No sé de qué se quejan ustedes. Ustedes están politizando, partidizando el clima. ¿Es así? No. La verdad que es lamentable la actitud y la expresión del intendente. Es miserable también y es indignante. Para nosotros escuchar a un jefe comunal, primero con todas sus expresiones de obsecuencia, a querer descalificar nuestro reclamo, nuestro pedido y querer aclarar que todo lo que es fenómenos climáticos no es culpa del gobierno, ¿no? Querer excusarle al gobierno. Nosotros jamás hemos, primero, para aclarar, hacerle responsable de algo que es la naturaleza, ¿no? Insulta a nuestra inteligencia al querer hacernos cargo de algo que nosotros primero no hicimos responsable a nadie, sino que ante una situación que un sector social, que cualquier individuo pueda presentarle en lo particular o en lo comunitario, sí es responsabilidad del Estado salir en auxilio, como cualquier otra situación. Cuando sucede un accidente, y en este caso en el sector productivo, cuando hay fenómenos climáticos adversos que perjudica o daña la producción, y en este sentido, por suerte hay una ley de emergencia nacional, y por suerte también el Estado provincial prevé fondos específicos, así igual que los municipios como reserva, para salir en auxilio. En esto, Pánfilo, si me permitís, Pánfilo, si me permitís, el señor Murdoch, lo que pretende desconocer es que el propio gobierno provincial declaró la emergencia, es decir, es el propio gobierno que él defiende, y al que él pertenece, que declaró que los agricultores y los ganaderos de Formosa han atravesado situaciones que merece el apoyo del gobierno, es decir, hay que buscar ayuda para los productores porque están en emergencia, y esto fue declarado oficialmente y fue homologado en Buenos Aires, es decir, ustedes en el mapa nacional están en una situación en rojo por las emergencias climáticas, y necesitan ayuda, y eso es lo que ustedes están reclamando, que venga la ayuda que se mandó de Buenos Aires, tengo entendido. Sí, esos 150 millones de pesos que nadie sabe dónde está ni qué van a hacer con ellos. El gobierno provincial se está guardando, se está adueñando de esta plata que es de los productores, y que nosotros exigimos del primer día que nos enteramos que esta distribución sea en forma urgente. Es importante, doctor Guillermín, y de su audiencia aclarar que estos fenómenos climáticos realmente afectaron esto que tiene que ver con la helada, y que también el intendente quiso o quiere minimizar que no hubo efectos negativos, queriendo descalificar nuestras expresiones, y queriendo hacer notar, o excusar que es cuestión política. Acá la producción de diferentes cultivos que no tuvieron los productores era la posibilidad de tener una cobertura, una manta térmica o un plástico para darle cobertura, para protegerle el frío, sufrieron y fueron afectados gravemente por las heladas. En el caso de la producción bananera, es un cultivo que no se le puede dar una cobertura total. Como máximo se le puede dar al racimo, al cacho. Pero esta helada destruye la estructura foliar, y la estructura foliar es la que le da vida o alimento, al igual que la raíz, para que la planta, la fruta, tenga el llenado suficiente. Nosotros ya de por sí teníamos una reducción del 70% de capacidad de producción en el cultivo de bananas por culpa de la sequía. A esto se le suma lo que es la helada, que también va a afectar en gran porcentaje y va a reducir aún más la capacidad de producción para la comercialización del presente año. Esto es lo que nos quiere reconocer el Intendente Mordor. Y le desnuda su incapacidad y el rechazo que él tiene hacia los productores, tratando y haciéndose obsecuente políticamente del gobierno de la provincia de Formosa, que tampoco le interesa la producción y los pequeños y menos productores de nuestra provincia. Esto se ve a la clara. No hay una política agraria, una política agropecuaria que mejor dé nosotros garantía de seguir existiendo y que sea integral. A nosotros no nos basta cuando nos alcanza con preparar bolsones para ciertos programas que tiene la provincia porque ni siquiera absorbe el 5% de lo que nosotros producimos y esto utilizan como propaganda. Lo que nosotros decimos, Gabriel, que es urgente que el gobierno distribuya estos 150 millones de pesos que vino. Hace 30 días que pasó esto. Hace más de 135 días que venimos reclamando esta ayuda. Es increíble que no puedan tomar esta decisión política y lo único que podemos pensar o deducir y creo que lo que uno o cualquiera persona razonable puede hacer es que no le interesa, no le importa el sufrimiento, lo que pasó con los productores, lo que está pasando con los productores en este momento tan difícil de no tener para comercializar sus productos. Pánfilo, cuando ustedes salen a la ruta ¿son conscientes de que hay gente que los critica porque dicen que ustedes están politizando un reclamo que puede ser legítimo pero que ustedes lo quieren politizar y que van contra el gobierno porque vos, por ejemplo, tenés un... tu corazoncito, digamos, es radical y otro será de otro color, político, partidario, y que eso es el motivo por lo que ustedes están conduciendo, digamos, un reclamo, ¿no? Eso es lo que está diciendo también el intendente Murdoch, ¿no? Que ustedes le ponen un color político a un reclamo legítimo, digamos, pero que le quieren dar un color partidario. ¿Qué le respondes a esta crítica? Mirá, a ver, esto es común de los funcionarios del gobierno de la provincia, de los intendentes y del representante del oficialismo de la provincia. Cuando no tienen respuesta tratan de descalificar, desmerecer y tratan de expresar o expresan que esto es político. Esto es porque no tienen respuesta y no les interesa. Esto es liso y llanamente es así para nosotros. Este gobierno cuando se le reclama se le sugiere cosas porque hay que decir que antes de una manifestación nuestra entidad acostumbra a enviar notas formales, pedir audiencia y esto jamás se ha sucedido en una respuesta que esperamos nosotros sea el camino del diálogo. La manifestación nuestra siempre es la última acción por falta de respuesta al gobierno provincial y lo decimos claramente. Cuando el intendente Murdoz quiere descalificar la cantidad que nosotros vamos y manifestamos no es la primera vez que escuchamos a un funcionario. En algún momento el ministro Quintana nos había dicho mire Ayala me dijo en una reunión pero ustedes son muy poco son 15, 20, 50 lo que reclaman y yo le tuve que decir doctor que estemos 50 no quiere decir que el problema no exista. nosotros les podemos explicar claramente por qué hay 50 o 60 o 70 o 30 personas en una manifestación por primero porque están en la provincia de Formosa segundo porque instalan el miedo porque amenazan cuarto porque descalifican y salen los punteros a amedrentar inclusive a las familias campesinas que por debajo por un mensaje de texto te alienta te dice que está con vos pero no puede ir porque su hijo es un empleado o su hijo va hasta en la escuela o porque está estudiando y yo le expliqué eso al ministro si nosotros vamos a argumentar por qué mucha gente no va o por qué a veces va mucha gente también porque en la plazoleta nosotros solamente está a veces 200 300 personas 100 pero esto nosotros no cuantificamos para demostrar si tenemos poder de convocatoriano lo hacemos en representación de productores con una bandera que es centenaria que es la federacionaria de Argentina sí Pánfilo como siempre nosotros estamos allí cuando ustedes reclaman cuando ustedes piden lo que muchas veces pidieron y nunca les daban era un diálogo poder sentarse en una audiencia para ser escuchados una sola vez y hace poco tuviste esa posibilidad después de años de estar pidiendo de ser recibidos ¿no? es decir que nadie les puede negar a ustedes que lo que quieren es dialogar es conversar ser escuchados por estos funcionarios pero lo hacemos también en el orden nacional nosotros venimos gestionando venimos tratando de ayudar nosotros por lo menos la Federación Argentina filial Laguna de Nainez doctor y Hermina jamás vamos a ser cómplices de esto que argumenta o donde quiere llevar el gobierno o en el caso del intendente Murdo nosotros vamos a seguir luchando por el bien común vamos a seguir luchando por el arraigo a la tierra nosotros vamos a seguir luchando por el bienestar y el desarrollo de los sujetos agrarios exigiendo la atención que nos tiene que dar por derecho el Estado la responsabilidad cuestiones que tienen el gobierno provincial y el gobierno nacional y el gobierno municipal no nos van a amedrentar de esta forma yo le pido al intendente que que deje de de hacer declaraciones banales que no no quiera distraerse sino que se ocupe y gestione para que esa plata esos 50 millones de pesos por lo menos eso le llegue a los productores totalmente gracias panfilo y desde ya estamos como siempre solidarizándonos con ustedes y prestando el micrófono darles la oportunidad de ser escuchados porque uno de los objetivos de de los funcionarios es que ustedes no se los escuche silenciar la voz de los que reclaman y nosotros en ese sentido vamos a estar siempre con ustedes agradecido siempre y bueno desde la Federación Argentina reivindicamos y decimos que la lucha continúa vamos a seguir gestionando vamos a seguir luchando vamos a a manifestarnos las veces que sea necesaria siempre y cuando no nos escuchen buscamos solo una una sola cosa el bienestar común para que el productor agropecuario viva mejor y siga quedándose en sus chacras nos dolió mucho Gabriel ayer vino un productor de prácticamente de 60 años no quería dejar pasar esto diciéndome que contándome su penura y su desesperación tiene 12 hectáreas con su familia tiene 12 hectáreas de banana y me dijo que prácticamente va a echar 10 hectáreas se quedaría con 2 me dolió muchísimo porque es lo que va a suceder con muchas parcelas de banana porque el productor no tiene recursos económicos para sostener la producción y esto es lo grave esto es lo que nos están viendo y se hace en el distraído el enojado el callado con plata que ya vino de nación para los productores y es lamentable que esto suceda yo te hago una sola última pregunta Juan Filó ¿cuál fue la máxima cantidad de hectáreas sembradas con banana en Formosa y cuál es actual la cantidad de hectáreas sembradas de banana? Hace más de 40 años nosotros podríamos decir que éramos la provincia de Formosa es pionera en producción bananera 12.000 hectáreas llegamos a tener con todos los inconvenientes que pudo haber sido en aquellos tiempos 12.000 hectáreas de banana siendo el abastecedor total del consumo interno de la Argentina después pasó lo que pasó con Menem cuando empezó a iniciarse el ingreso de banana extranjera en la Argentina y de ahí vino el debate la caída y fuimos desapareciendo de cada 12.000 hectáreas hoy dibujado quizás habrá un poco más de 2.000 con un gobierno que hace alarde de la asistencia del gobierno es una política para nosotros destructiva y que nos está llevando a pasos afiantados para atrás de 12.000 a 2.000 hectáreas gracias Panfilo gracias